Bienvenidos a esta sección que estamos preparando especial y exclusivamente únicamente para las personas que nos apoyan ya saben que les llega a vuelta de correo esta crítica precisamente en el nuevo formato audiovisual sensorial en el cual les hablamos de los lanzamientos más nuevos y novedosos que tenemos en los puestos de periódicos o que si ustedes son afortunados y tienen la suscripción les llega como este hermoso comentario y crítica a su casa carnalitos díganles a los que nos están leyendo nos están viendo nos están escuchando o por vía psíquica o hija que cómic vamos a hablar ahora el día de hoy vamos a hablar de un gran cómic que es Marvel les Sarge Fury estelarizando Special Marvel Edition Efectivamente de entrada creo que es talento joven quien ha estado participando en esto el Sargento Furia ya hemos hablado en entregas anteriores vimos una pésima edición de un tal Action Comics algo que sabemos que no va a tener futuro pero aquí estamos con una historia del Sargento Furia mira hasta tú lo ves y sabes que esta persona jamás le van a herir no le van a dejar nada nada este ninguna marca porque es un soldado que es a prueba de todo este que otros personajes encontramos por aquí obviamente tenemos a los hackers son los Howling Commandos bueno aquí te los presentan como Seven Fighting Men y este está escrito por Stan Lee y con el arte de Dick Ayers y Steve Ditko que es el linker entintador Steve Ditko no ese cuate no tiene nada de futuro y es Rosen el letrerista que creo que él si tiene más futuro con esta historia demasiados pequeños para perder para pelear pero demasiado jóvenes para morir y aquí estamos viendo no curiosamente entra como una canción One Long Boy and Seven Fighting Men como bien nos estabas diciendo Sico tú ya le diste también esta historia verdad sí efectivamente aunque Ditko hay que reconocerle que ya hizo Spider-Man a estas fechas hay otro trajeado o sea Ana es conocido pero la neta digo o sea yo creo que este güey va a acabar cortando pan en su tabla y no va a hacer nada más en su vida sí honestamente hay que ser sinceros yo creo que un Jack Kirby que es una mancuerna probada con quien es el escritor de Stan Lee verdad yo creo que no sé un Jack Kirby en Spider-Man hubiera sido sensacional hubiera sido lo mejor que pudo haber tenido el mundo de los cómics nunca lo sabremos exacto pero bueno este de qué se trata esta historia quién nos platica Wookie estás por ahí sí bueno como mencionan estos heroicos y muy bien retratados soldados este comando tiene que estar durante la guerra y se encuentra en este niño que se quiere unir a ello pero obviamente el sargento con toda la autoridad y el hombre responsable que es le dice que él es muy joven para unirse aunque sea una batalla justa es muy joven para hacerlo una cosa que yo encuentro muy valiosa aquí y corríganme si me equivoco es que facilita mucho la lectura de entrada por la temática o sea nuevamente estamos hablando del heroísmo de nuestros grandes personajes estamos hablando del sargento furia el sargento furia en el puro nombre como que trae este carga la penitencia o mejor dicho carga el honor inspira y es algo que he encontrado que en pocos cómics lo representa en la parte de abajo en este medio que cada vez está consolidando esperemos que tenga una mayor pregnancia y que hasta haya cosas que se basen en esto está muy difícil en el futuro este de aquí saquen historias para trasladar pero en la parte de abajo me encanta me encantó este detalle que ayuda al lector que tal vez este formato como es muy nuevo no sabe cómo se debe de consumir el medio de la historieta y les dice continúa después de la siguiente página en la parte de abajo para que veamos bueno de entrada una publicidad nuevamente saben a qué a qué público se está dirigiendo este y la historia precisamente porque alguien podría creer que ahí terminó entonces qué bueno que se están preocupando porque los lectores en serio necesitan este tipo de apoyos ¿no creen? yo creo más bien que este tipo de acotaciones como bien mencionas es para no generar como desesperación o angustia en los lectores porque te presentan después de una página un anuncio es así como que espérame o sea acabo de empezar y ya me estás poniendo una o sea la historia que es lo que pasa entonces es de que no 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 espérate te vamos a poner publicidad la que sigue ya es seguimos con tu historia ¿no? entonces yo creo que es más bien para evitar este alguna angustia o algún estrés postraumático o algo así por lo que sigo ¿no? si estas nuevas generaciones que en realidad no están preparadas mira y fíjate nuevamente aquí don't be lazy but crazy like now continue after next page efectivamente oh mi historia es así como el peekaboo pero en historietas ¿no? tenemos nuevamente las recomendaciones de distintas cosas que les recomendamos revisen este no importa pueden recortar el cupón de su historieta a final de cuentas es entretenimiento desechable para que puedan encontrar distintos productos y bueno este tenemos grandes recomendaciones como de la nueva historia de Conan pero creo que ese Conan creo que he escuchado algo de él tal vez podría valdría la pena mencionarlo tenemos aquí ¿quién es el gran villano en esta historia? ¿quién nos puede platicar? como debe de ser carmelito los villanos deben de ser los nazis o sea porque un este cómic debe tener el contexto histórico ahorita que estamos en 1973 evidentemente vemos hacia el pasado y aparte instruimos a las nuevas generaciones para que no repitan los errores que debe de ser por eso los nazis nunca serán un tema choteado ni nada por el estilo siempre darán tela de dónde cortar porque representa la maldad per se como tal aparte es importante también recordarle a la gente a los lectores jóvenes sobre todo que es a los que van enfocados en este tipo de historias que un país como Alemania siempre estará dividido precisamente para evitar este tipo de maníacos sueltos imagínense una Alemania que no estuviera dividida imagínense que sigue la pretensión de que van a ser la única economía bollante de este planeta o algo así por el estilo o sea, risorio aparte todos sabemos perfectamente bien que la parte que controla la unión de los nacionalistas pues son una bola de mañosos y tramposos como se ha visto en olimpiadas y todo usando sustancias prohibidas yo creo que hacen bien en denotar siempre la maldad de los alemanes y por qué deben poner una pared imagínate aparte carnalito nada más como cotación que quisieran construir un mundo un muro donde fuera la verdad o sea, no manches el único lugar que puede funcionar es en Alemania como tú lo dices un muro no soluciona problemas de frontera no, y aparte retomando la cuestión del cómic me parece excelente idea tener a alguien tan hábil como el sargento Fury Nicolás Fury que me llama la atención el único tachecito que yo le pondría es es un héroe reconocido de guerra o debe ser muy rebelde o debe ser así como un ave como se le llama en el ejército usa un, ahora sí que con iniciativa para que siga siendo sargento después de tanto tiempo no sé obviamente no lo imagino con un apelativo bueno, con un rango como el de coronel o algo así por el estilo no me podría imaginar un coronel Fury o una cosa así el sargento yo creo que es un es un nombre es un rango que le que le queda bien porque le permite estar involucrado en la acción que yo creo que eso es algo que es importante en este tipo de cómics de guerra fíjate que es muy bueno lo que mencionas también eso porque efectivamente dependiendo la edad los llegas a jubilar entonces a final de cuentas también tienes la bronca de que si se queda mucho tiempo en ese rango es porque es un soldado demasiado ineficiente pues sí eso que realmente pues es rijoso no es el clásico o desechable podríamos decir así de que pues ese es Fury sus comandos aulladores mandalos a las misiones más peligrosas al final del día o sabemos que van a hacer algo muy estúpido para salir avantes y si los matan bueno son parte de los riesgos de la guerra me estás diciendo que es una especie de equipo como decirlo este prescindible creo que expendable se les dice en inglés exactamente eso o si es por propia voluntad puede ser un escuadrón suicida cierto sería tal vez algo interesante para revisar bueno continuamos ahorita con la revisión del cómic me encontré esta publicidad que creo que vale la pena que ustedes que tienen la impresión en fotocopias que les estamos mandando a su casa que vean porque tenemos efectivamente cursos de karate judo yojitsu y sabat sabemos que eso de las artes marciales hasta el momento no ha pegado muy bien lo que nosotros creemos son héroes heroicos valientes soldados con pistolas sin embargo pues no sé para quienes sean incapaces de manejar armas tal vez esto sería es como a los niños que los debes de llevar a las clases de karate pero bueno pueden aprender algo de este tipo de género de defensa personal y nuevamente recorten el cupón no importa a final de cuentas esto es entretenimiento desechable yo les tengo un chismesazo sobre ese cupón ¿eh? ¿sabes por qué lo están haciendo? ah caray tengo un infiltrado dentro de Marvel Comics que me dice que este glorioso cómic que ha eh tenido en sus cinco primeros números a eh Thor y después todos estos números que nos han dado con Surgeon Fury eh parece que en unos dos números más se va a convertir en un cómic que va a presentar un nuevo héroe de karate o kung fu o lo que sea que está muy en boga pero se me haría un error ¿no? a mí se me haría un error o sea ¿tú eres así? sí pero imagínate es como el Amazing Fantasy ese que en el número 15 decidieron hacer un cambio y entonces en este número 15 de este gran cómic de guerra como tal ahorita que está funcionando van a hacer un cambio nuevo yo le creo que lo van a cancelar con el siguiente número después de que pase eso si es cierto este chisme ya pasó con Amazing Fantasy cambiaron el giro y esa serie no más no dio para ningún lado este la cancelaron entonces si hacen ese cambio aparte mencionaste algo que híjole ¿por qué trajiste este tema? Thor ese maldito hippie que ni siquiera puede tener un corte de cabello decente o sea esas porquerías no van a prosperar jamás pero bueno regresamos a esta historia perdón yo creo que es precisamente esos números de Nick Fury del Sergeant Fury son el mejor ejemplo que los superhéroes no van para ningún lado o sea estás hablando de Thor son cinco números en los que de plano dijeron no vamos para ningún lado en cambio aquí como estamos viendo hombres hechos y derechos cigarrillo jugando póker alguna bebida deben tener deben tener whisky o bourbon una cosa así por el estilo mientras planean su misión obviamente demostrando que necesitas alcohol para darte valor y salir a la guerra para poder soportar los rigores de la guerra imagínate ya van ocho números a comparación de los cinco que salieron del otro exacto ahí se ve un paréntesis cultural antes de que continuemos este y Wookie mi intercede tal vez tu opinión aquí porque en el segundo panel que estamos viendo de izquierda a derecha de entrada está bueno lidiando con un franchute ojalá y se redima a través de de la presencia de hombres inspiradores de los ejércitos estadounidenses pero sin embargo estoy viendo que hace una especie de guiño honestamente considerando el aspecto físico y la humbridad que tiene este Nicolás Furia el sargento creo que sería una pena que alguien le diera por tratar de de irrupirle esa esa cara que inspira confianza en nuestro ejército pero eso jamás va a pasar ¿verdad Wookie? claro que no el sargento es un hombre de acción es un hombre que siempre va al frente de batalla si le pasara algo a esa cara tan icónica que se está volviendo perdería todo el chiste y quién querría leer algo sobre él entonces él sirve hasta como estandarte de las fuerzas armadas lo cual es muy loable porque son ellos los que han forjado Estados Unidos y la libertad del mundo perfecto perfecto pero bueno estamos llegando prácticamente a el final de esta historia en el cual vemos más interacciones ojo porque también nuevamente hermosa publicidad nuevamente esos cupones para que ustedes puedan adquirir músculos de manera rápida poemas ¿que poemas? ¿alguien quiere poemas? canciones y récords claro les llegarán en discos de la misma manera que esta recomendación les está llegando a todos nuestros suscriptores así como también ojo porque estamos viendo una pequeña separación en esta publicidad que me llama la atención donde les puede llegar una lista de precios de cómics de Marvel y aparte en una bolsa separada de cómics de DC porque bueno hasta la basura se separa entonces tenemos que saber distinguirlo como lo estamos viendo en la parte de abajo viene en una bolsa este indicada ¿no? pero bueno la historia es una héroes de guerra estamos viendo precisamente a los Howling Comando y finalmente aquí tenemos el grito de guerra la razón por la cual se les conoce de esta manera ¿cuál es la opinión que les merece? y creo que con esto estamos a punto de llegar el sargento Furia y sus comandos aulladores yo creo que es una buena historia yo le doy un 8 es sólida es un cómic de guerra todo el mundo sabemos que sí hay cómics que nunca caerán del gusto de la gente son los cómics precisamente enfocados en soldados en guerras que aquí aunque nos están presentando en la segunda guerra mundial es importante siempre tenerlas presentes porque aquel que no conoce su historia tiende a repetirla es un formato muy amigable a diferencia de lo que vimos anteriormente con el Long Ranger que son 3 historias o la mugreza del Action Comics que son como 8 historias una cosa así por el estilo demasiado cortas aquí estamos viendo un buen desarrollo de personajes estamos viendo yo creo que lo interesante aquí es la cuestión de que no están usando un léxico de los años de la guerra están usando un léxico actual para que precisamente los jóvenes se sientan identificados y entiendan la manera de proceder y cuáles son los valores que se deben mantener yo le doy un 8 perfecto Siko vamos contigo que tal te pareció la historia cuánto le damos de calificación fíjate que a mi la historia se me hace muy bien como dice mi carnalito hay bastantes páginas de desarrollo aparte el dibujo de Dick Eiers retrata perfectamente la acción yo creo que aparte se ve un cambio de estilo de dibujo de los otros dos análisis que hemos hecho es un análisis mucho o sea una representación mucho más moderna de la acción realmente saltan del cuadro muy del estilo de Kirby evidentemente no tan plano como dibuja ese Ditko que por eso lo pusieron ahorita de entintador entonces definitivamente vemos que este cómic en historia en acción y todo esto merece un 9 pero al final le voy a terminar dando un 7 porque yo estoy muy decepcionado por lo que les dije de que va a pasar con este cómic y la verdad yo soy un completista yo podría seguir comprando historias de Sgt. Fury por años porque yo como dicen me dijeron muy bien no me lo imagino Sgt. Fury retirado y en un trabajo de escritorio que hueva honestamente perfecto Wookie que tal tu calificación yo le doy un 9 me gusta como resalta los valores de la camaradería y que hay que luchar por las creencias entonces yo les doy un 9 ok muy bien fíjate que yo pensaba calificarlo más alto hasta que llegué a esta página en la página 24 nuevamente en las menciones que están poniendo en la parte de abajo mensajes muy claros que ayudan a que el lector entiende el ritmo de este nuevo medio de la historieta y de repente me encuentro con una publicidad que dice entonces tengo miedo que vayan a empezar a poner promoción religiosa dentro de mis historietas por favor política la acepto no tengo ningún problema con ese tipo de planteamientos pero religiosa ese debe de ir en otra cuestión si fuera un cómic dominical no tendría ninguna bronca pero nosotros sabemos que es precisamente los miércoles en los cuales vamos a acudir entonces yo le daría un 6 que es el número de Satán demonios creo que caí en su juego pero bueno esta historieta la pueden conseguir ustedes efectivamente estamos hablando de que número estuvimos analizando el número 13 creo verdad exactamente Special Marvel Edition número 13 perfecto lo pueden encontrar esa es la recomendación que tenemos en este momento para todos ustedes recuerden que si ustedes han leído algo más interesante pueden hacernoslo llegar trataremos de encontrarlo ojalá y algún día hubiera tiendas especializadas en las cuales uno pudiera encontrar distintas recomendaciones por eso les damos la recomendación al momento que sale para que lo alcancen a encontrar en los distintos puestos de periódicos y farmacias sobre todo que son los mejores lugares para encontrar este hermoso término del entretenimiento y creo que con esto a menos que tengan un último mensaje estamos a punto de despedirnos sí yo lo único que sí me parece muy raro que hayas mencionado la cuestión religiosa quién se va a imaginar que un cómic que hable de religión pueda tener éxito que estamos esperando la segunda llegada de El Salvador o algo así por el estilo como para que la gente se interese no, no, no esas cosas nunca van a pasar Dan Campos un cómic alabando al diablo así como el hijo de Satanás o sea herejías esas cosas no deben pasar por eso cómics como en los que aparece el Sergeant Fury and the Howling Commandos es lo que deben estar publicándose yo creo que Amelito como tú dices muy bien y lo haces de broma yo creo que más bien Stan Lee está anunciando su siguiente título que va a ser un exitazo por eso es un juego de palabras y dice Son of Stan más que nada ok escritores que tienen hijos famosos en el término tal vez de la literatura también es algo bastante novel no se ha visto bueno ya con esto nos despedimos gracias por acompañarnos y nada más les dejaremos un pequeño teaser porque probablemente hay una pregunta que yo me desde que empezamos con estas reseñas he tenido Wookie algún día tendrás que explicarnos de dónde viene tu nombre si es alguna referencia de algún libro o algo porque hasta este momento en la fecha en la cual estamos grabando este programa estamos en esta publicación de 1973 un Wookie no tengo idea de qué carajos es pero eso ya lo estaremos viendo en futuros programas gracias por acompañarnos ¡Gracias!